Música Amigos, hola, el día de hoy quiero invitarlos a que cocinemos juntos. Quiero que hoy preparemos un plato navideño espectacular, un plato frío navideño. Y vamos a hacerlo además a mi manera, un plato muy rendidor, económico y le va a gustar a todo el mundo. Inclusive lo podríamos consumir hasta caliente, pero se llama plato frío, mejor dicho, no más chachara. Vamos a ponernos el delantal, vámonos para la cocina y a cocinar juntos. Para hacer nuestro plato frío navideño o delicioso plato frío navideño vamos a utilizar pollo. En esta ocasión vamos a utilizar pechuga de pollo, vamos a utilizar papa y este mix de verduras que es del que viene en paquete, viene congelado, trae alberja verde, alberja fresca, maicito y zanahoria. Pues obviamente en este caso este ya está descongelado, 500 gramos, un paquete de 500 gramos. Bueno, las cantidades dependen de lo que vayamos a ver. Ustedes no se preocupen, en la parte de abajo, en la descripción del video les voy a dejar todos los ingredientes. Esta pechuga pesó 1100 gramos, quiere decir, quitando el hueso nos debe quedar aproximadamente un kilo de pechuga y un kilo de papa, uno, uno, medio. Obviamente vamos ahora a ver el resto de ingredientes más adelante y empezamos el proceso. El proceso de verdad, de verdad que es muy sencillo. Este es un plato frío que además de ser rendidor es bastante económico y podemos quitar y poner los ingredientes que queramos. Vamos a empezar por cocinar el pollo, la pechuga y las papas. Bueno, entonces vamos a poner agua suficiente para que cubra nuestra pechuga de pollo. Vamos a ponerla a fuego alto y vamos a esperar que esté hirviendo. ¿Por qué debemos esperar que esté hirviendo? Porque queremos que el sabor del pollo se quede en el pollo. Entonces, al caer la pechuga a el agua hirviendo, se va a sellar y sus jugos no van a salir. Esperemos que hierva entonces. Voy a tapar la olla para aprovechar mejor la energía. Y en esta otra olla también voy a poner agua suficiente para que cubra las papas. Lo mismo, para el fuego alto. Y también vamos a tapar esta olla para aprovechar mejor la energía. Y ahora mientras que el pollo y las papas están listas, vamos a picar una cebolla cabezona, en este caso roja, vamos a picarla en plumas. Ahora le vamos a poner un poco de hielo a nuestra cebolla. Esto va a contribuir para que la cebolla quede crocante y además le vamos a eliminar un poco de esa fuerza de la cebolla, lo que llaman el tufo. Y le vamos a poner agua. Y simplemente la vamos a dejar allí, con agua y hielo, mientras seguimos el proceso adelante. Y también vamos a ir picando de una vez estas salchichas. Son salchichas tipo llaneras. Podemos poner las salchichas que queramos. Ahora ya el agua donde vamos a cocinar las papas ya está hirviendo vigorosamente. Entonces vamos a colocar en el interior el kilo de papas, obviamente, ya está previamente lavado. Y otra cosa importante que se me pasó a decirles es que tratar en lo posible que las papas sean de tamaño parejo, para que se ablanden también de forma pareja. Y para aprovechar mejor la energía voy a semi-tapar la olla. No la puedo tapar del todo porque si no se empieza a botar. Entonces dejamos una hendija para que respire. Ahora vamos a hacer una mayonesa. Vamos a hacer la mayonesa desde cero. Bien deliciosa. Y como necesitamos aproximadamente media taza de mayonesa, voy a hacer un huevo que me da esa cantidad. Entonces cascamos el huevo dentro de la licuadora y ponemos el huevo solo a licuar durante un minuto. Ahora transcurrido un minuto, vamos a agregar un diente de ajo. Vamos a agregar pimienta negra recién molida a gusto. Vamos a agregar sal a gusto. En realidad es como media cucharadita de las pequeñas, cucharaditas de té. Yo le voy a poner sal marina en este caso. Y vamos a agregar medio limón. El jugo de medio limón. Y vamos ahora a licuar nuevamente para que el ajo se licúe, el ajo se destruya. Agregamos un par de cucharadas de mostaza. Y la licuamos también un poco. Ahora vamos a retirar esta tapita que tiene en la tapa, la licuadora, y vamos a poner un hilo constante de aceite. Este es en el único caso que yo estoy utilizando aceite vegetal porque no lo voy a calentar. Porque recuerden que el aceite vegetal cuando se calienta es casi un veneno. Bueno, en fin, ese es otro tema. Y si quieren saber más del tema, aquí les voy a dejar en esta esquinita mi video con la manteca de marrano para que vayan y lo miren. Y les hablo de esto. Vamos entonces a poner a licuar a velocidad baja y vamos a agregar un chorrito constante de aceite hasta que sintamos que, pues, primero que todo, la mayonesa se emulsifica, se vuelve mayonesa. Y lo reconocemos por el sonido. Así. 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 Entonces, a hervir el agua donde vamos a cocinar la pechuga entonces se va a la pechuga para el agua caliente como les digo es importante que esté hirviendo para que se selle al caer el agua y le voy a agregar una cucharada de sal solamente y también la voy a semi tapar aquí siguen las papas ya les voy a mostrar el método para saber cuándo están las papas listas y cuándo está la pechuga lista cocinada también y ahora vamos a revisar las papas para ver si ya están listas entonces vamos a introducir un cuchillito en este caso es un cuchillo de oficio victorinox en el centro de la papa si ella se cae por su propio peso quiere decir que las papas ya están blanditas recuerden que no podemos dejar que se nos ablanden mucho las papas es más las voy a apagar porque necesitamos que no se deshagan que no quede como un masacote de nuestro plato frío sino que queden los cubitos entonces de manera inmediata vamos a retirar esta agua caliente para que no siga el proceso de cocción no creo que haya necesidad de echarle agua fría pero si retirar por lo menos el agua caliente de una vez vamos a ponerlas acá encima y ahora que ya las papas se han refrigerado un poco y somos capaces de cogerlas y no nos quemamos vamos a pelarlas con el mismo cuchillito de oficio entonces vamos a tratar de irle quitando la cascarita así y ahora de una vez vamos a picar las papas en cubitos así más o menos eso sería más o menos unos cubitos así miren ahora de una vez donde vamos a ensamblar nuestro plato frío vamos a agregar la papa salió una volando por acá no ha pasado nada para saber si el pollo ya está listo que yo creo que ya lleva suficiente tiempo vamos a introducir un cuchillito de oficio en el centro de la pechuga hasta el hueso y vamos a observar que lo que salga de allá no sea agua con sangre que sea agua limpia si la ven agua completamente limpia y vamos entonces de una vez a retirar este pollo de acá esta pechuga este caldo lo podemos conservar porque eso de todas maneras es un fondo que nos puede servir para otra preparación vamos a esperar que la pechuga de pollo se refresque un poco que seamos capaces de desmecharla porque la vamos a desmechar o amechar y de una vela vamos a agregar a la papa ahora vamos a sacar el agua de esta cebolla mientras que el pollo se termina de enfriar para este lado mejor y esta cebolla está fría porque recuerden que estaba en agua con hielo eso nos va a contribuir también a enfriar un poco la papa entonces para la papa de una vez vamos a ir ensamblando de una vez la ensalada vamos a poner ahora la verdura yo creo que estoy acá un poco enredado a ver vamos a dejar este pollo acá y vamos a poner ahora la verdura revolvemos para integrar esto lo estoy haciendo con la finalidad de que la verdura y la cebolla sobre todo vayan enfriando la papa que estaba caliente entonces que se vaya enfriando la papa vamos a separar los cuadritos en cuadros grandes y no como cortamos los cuadritos vamos a poner de una vez las salchichas todas las salchichas que picamos al sesgo un poco y vamos a poner la piña esta piña son 200 gramos de piña de la que venden en frasquitos que viene como caladita pero si no conseguimos piña de esta ponemos cualquier piña y si no queremos la obviamos como les digo son 200 gramos en este caso de piña calada piña calada le llamamos acá en colombia piña en almíbar o piña con dulce miren cómo rinde está este plato frío como rinde de bastante y aquí quiero hacer un alto y contarles algo este plato frío lo podemos hacer que sea más rendidor o menos rendidor es decir lo que más cuesta este plato frío podríamos decir que es el pollo y las salchichas podemos ponerle bastante papa y no tanta cantidad de pollo o viceversa que no rinda tanto y que quede con mayor cantidad de pollo pues obviamente mayor cantidad de proteína eso es a gusto yo pienso que las proporciones que yo les comenté al principio que las dejo abajo son adecuadas pero ahí queda abierta la posibilidad y ahora vamos a preparar el dressing de nuestro plato frío vamos a iniciar con la mayonesa que acabamos de hacer y hay aproximadamente 200 ml de mayonesa o 200 centímetros cúbicos de mayonesa 200 gramos de crema de leche 200 gramos de queso crema el medio limón que nos sobró cuando hicimos la mayonesa una cucharita de sal en este caso sal marina pimienta negra la voy a moler en este momento a gusto yo diría que una buena cantidad y revolvemos muy bien para integrar al final en la descripción del vídeo le voy a dejar allí por escrito cuántas porciones sacamos con estas cantidades con esta proporción que hicimos cuántas porciones vamos a sacar para que ustedes hagan sus cuentas y sepan cuánto tienen que hacer de pollo y cuánto tienen que hacer de papá obviamente y ahora sin más espera esto se va para acá y Gracias por ver el video Bueno amigos y quiero hacerles una pregunta ¿Qué opinan de esta delicia de plato frío navideño? Es bien, bien navideño de verdad Como les digo, lo pueden hacer a su manera Con la cantidad de papa que quieran Con la cantidad de pollo que quieran Con más o menos salchichas En fin, le pueden hacer sus variaciones Según la capacidad económica de cada persona O de la cantidad de personas que nos vengan a la fiesta de navidad Y yo no más chachara Yo voy a probar de una vez Porque tengo la boca hecha agua de verdad Con permiso, feliz navidad Otro poquito Se lo voy a resumir muy sencillamente No me crean a mí Háganlo ustedes por favor Hagan esta delicia Para esta navidad no dejen de hacerlo Reúnanse en familia Disfruten en familia Recuerden que la cocina nos debe unir Y mucho más en esta temporada navideña En estas épocas donde las familias se reúnen Y disfrutan en familia A mí no me queda más Sino recordarles que tenemos una cita Acá todos los miércoles Y todos los viernes a las 5 y 30 Para que cocinemos juntos Nuevamente Feliz Navidad para todos Y nos vemos en la próxima Chao